...que se presentó con el padre de Jan y Sosa, le dimos el apoyo porque en Hostos, en la iglesia de allá, los que manejan los camiones pesados, los vehículos pesados, los camiones, ¿no? Que cargan el material de la mina. Habían hecho un acuerdo con el medio ambiente y creían que el padre era quien había mandado a cerrar eso. Y querían linchar al padre, que se fuera el padre, el pobre padre ajeno a todo eso. ¿Y qué es lo que pasa? Tuvieron que hasta ir a protegerlo y ustedes verán que vamos a presentar nosotros esa versión, que era lo que comentaba mucha gente de las redes sociales. Arroba, tocando el fondo para Instagram, para Twitter y para LinkedIn y YouTube, tocando el fondo, en nuestro Facebook, tocando el fondo. Y ahora mismo también bienvenido para Pitágoras, para el Vargas. Entonces, presentamos la versión de él. Ustedes van a ver lo que los camioneros, lo que manejan los vehículos pesados, choferes, este sindicato. Con todas las razones dicen ellos que si les quitan eso, pues lo matan, si les cierran, examinen, porque viven de eso, guardan daño viviendo eso. Y el padre, pues, quiso. Dijo, Pitágoras, como su programa es el que más se ve en toda esta zona de Hostos, Castillo, hasta llegar allá, al Bajo Lluna, Arenoso. Este, y quisiéramos que ustedes escuchen nuestra parte y les vamos a presentar ahí las dos campanas para que ustedes les vean. Y nos comentó que si él tenía tiempo, iba a llamar aquí al programa. Porque él estaba preparándose, ya ustedes saben que por ahí viene la cuaresma. Que lamentablemente, esa terrible coincidencia que he dicho siempre, que no debemos poner a coincidir el carnaval con el inicio de la cuaresma. El carnaval se puede hacer durante todo el mes de febrero. Y no debe coincidir ni con el 27 de febrero, que es día de la independencia, ni con el inicio de la cuaresma. Con el miércoles que se inicia. Y ustedes verán eso. Entonces, de Tepo Castillense haciendo su trabajo allá, y como siempre, se presentó, pues, todo esto. Cuando publicamos el artículo de Franklin Romero, lo que yo decía, me han felicitado mucho por el artículo, que desde mi mil de óptica, Franklin Romero, es el único político que sirve en esta provincia de Duarte y que da la cara. Y en el video que presentamos, que dice que la política es un cáncer y que a él no le ponen los teléfonos y que los funcionarios, ya hoy una diputada del PRM, dijo que está en una crisis. Porque si a ella, que es diputada, y que fue la más votada del país, los funcionarios la tratan como una porquería, no la escuchan, no la reciben, y creen que cuando ella va a visitar a alguno para pedirle, o para dar y va a limón, o un favor sin saber, ellos están puestos ahí porque hicieron llegar al presidente. Entonces, yo decía que él dice grandes verdades ahí, y que incluso los permeístas, a los que él ha puesto en las principales carteras, están atentando contra, porque ya arrancaron campaña. Ya el ministro de Turismo, David Collado, arrancó con su campaña. Y le dio una de las carteras más importantes. Ya Carolina Mejía arrancó con su campaña. Desde que el puerto dijo, no, yo no estoy interesado, nadie me promueva, que la que va a pedir a mi hija. Ya ustedes saben, ahí le comenzó a la promoción. Entonces, que si el PRM sigue así, será la causa de su propia distinción, eso lo afirma Franklin con toda sinceridad. Y yo digo, en el escrito, si eso es a él, que es senador, que es presidente regional o provincial del PRM, imagínese usted, ¿qué será? A uno de los senadores más votados, a uno de los diputados más votados, ¿qué será? Y que rescató al PRM en este municipio, en esta provincia, ¿qué será el infeliz que votó por él? Creo que está muy equivocado, amigo Luis. Y yo decía, si eso se lo hacen a él, que usted lo dejan a los infelices de la base del PRM que fueron a votar, arriesgando su vida con COVID, en la convención interna, en las municipales, en las congresuales, en la cámara alta, en la cámara baja, en las presidenciales, que por primera vez cuatro niveles de votación. Y la gente, pues, como Juan María Vidal decía en Extraordinario, Pitágora, no te equivocaste, dice María, Camilo, yo amo a ese hombre, alma, avalante, lo que él hace, quiere referirse. Y gracias, pues, a nuestro amigo, que está poniendo el programa ahí también, Yelenis Rodríguez, que es, dice que a ella le gustó este video, yo se lo voy a poner. Quise comenzar eso de una manera distinta, porque Viernes Social, yo ya olvidé el Viernes Social, porque no estoy en el estudio. Esta pandemia nos hizo olvidar la cara de la alegría y nos dio la cara de la tragedia, nos dio la cara de la muerte, del encierro, nos quitó el rostro. Que saben que de los seres vivos sobre la faz de la Tierra, el único que tiene voluntad que hable y es capaz de reconocerse frente al espejo y reconocer a un semejante es el ser humano. Ya en la imagen de un, ante un espejo, el chimpancé puede reaccionar, se reconoce, y el delfín, hay estudios que lo dicen, pero el ser humano es el único que puede hacerlo con capacidad reflexiva. Y la pandemia nos quitó esto también, porque no han puesto a andar ahora con tapabocas y la gente ni identidad tiene. Y nos olvidamos del amor, de la vida y de todo. Y sucede que en República Dominicana celebramos la muerte y no la vida. El año tiene 365 días y usted no le da una muestra de afecto a su ser querido. Pero si tu mamá se muere, si tu hermano se muere, si tu esposa se muere, si tu hermano se reúne. Y mire, la gente saca tiempo para comprar la caja, para comprar el café. Hay muchos que se ponen, tenían más 20 años y se ponen a hacer cuentos sobre el muerto. Y comienza todo el mundo a decir, pero mire, no era tan malo, el perro era bueno. Pero él tenía cosas buenas y yo le extraño, qué bueno era. Entonces yo busqué un escrito que me encantó bastante. Estaba recordando esas reflexiones que con tanta profundidad muchas veces hacía Julio Costanza. Y que hace muchos años, el título Un día después de mi suicidio, mucha gente se asustó cuando hubiera el artículo. Se trataba de un escrito, de una reflexión, que la voy ahora, que hay tiempo, para que ustedes lo tomen como algo que les sirva de reflexión para el fin de semana. Porque hasta el romanticismo no lo han quitado. Yo creo que era un hombre tan romántico. No hay tiempo para ser romántico. Todo es práctico. Ya no se da la rosa. Ya no se dice el poema. Ahora se abre la jipeta, se pone el musicón, se brinda la cerveza y para el motel. Y a la que es muy digna la invitan a un hotel, para un resort. Para hacer intercambio de fluidos. Así es el mundo en el que estamos. Entonces quiero agradecer la sintonía de Carmen Rodríguez. Dice, buena noche, bendiciones. Feliz San Valentín por adelantado. Muchas gracias. Yo voy a decir lo mismo. A nombre de la familia Tocando el Fondo. Feliz el día del amor y la amistad. Para aquel que como pendejo dedica un día de manera comercial. Tú quieres llevarle un ramillete de flores a tu amada un día. Puedes hacerlo. Pero demuéstrale que tú la amas todos los días. Tú quieres celebrar la amistad con tu madre. Que es tu ser más querido. En el caso mío, mi heroína. Dale amor, cariño, afecto todos los días. Y respeto. Que un día no va a cubrir una vida de ausencia. Y 364 días de fantasía. Gracias a Quince Almón. Dice, buenas noches, doctor. Doctor, duérale a quien le duela. Amén. Mi católico de acuerdo con vos, amigo de Dalma. Que Dios te bendiga. Y se merece cada buena noche. Bendiciones para usted. Excelente reflexión. Alba Amarante, ¿cómo estás? Gracias, mi querido Pitágora, por tu reflexión. Bueno, nuestro público selecto siempre le sigue. Y esto se titula así. Yo voy a tomar mi trajito de té. Yo sé que mi madre, con mucho amor y con la magia que solamente puede tener la comprensión de una madre. Gracias. Gracias.